Música Música Les saludamos desde Yajos aquí en Costa Azul, desde aquí les saludamos un lugar pues para que usted venga y disfrute del marisco este platillo que bueno pues tiene dentro de todo pues algunas especialidades aquí en Yajos Restaurante desde aquí les saludamos a través de Radio Fórmula 106.3 FM también en Televisión, Telefórmula en el 121 de Easy de lunes a viernes a las 10 de la noche y también les saludamos a través de nuestras redes sociales en el Twitter arroba RF guión bajo Acapulco Radio Fórmula, Radio Fórmula, Radio Fórmula guerrero.com, nuestra página para que usted la consulte para que usted la visite Jessica San Francisco Santiago nos acompaña ella es encargada justamente de estar al frente de este concepto de Yajos aquí en el corazón de pues esta colonia muy reconocida me da gusto saludarte Jessica una colonia muy reconocida, una colonia que poco a poco ha venido creciendo y los restaurantes le dan un toque especial ¿no? a esta zona si claro, somos un nuevo concepto de marisquería contamos con una buena calidad excelentes platillos manejamos un excelente producto de buena calidad mariscos que son de aquí del puerto son frescos un producto que se maneja a día fresco y un servicio que le atiende el piso muy bien manejamos nuestras menú de especialidades tanto como la paella que los fines de semana los domingos le puedan encontrar una paella también el pescado a la talla o sea, hay paella sábados y domingos nada más los domingos a los domingos o sea, desde temprano desde las once y media hasta que agoten paella y la talla el pescado a la talla eso, nada más el domingo si de especialidades muy bien y también contamos con nuestras especialidades una sopa de piedras muy recomendada tenemos un taco buenísimo recomendadísimo también ese buenísimo es con tortilla de maíz morado lleva este camarón y pulpo y un toque de guacamole muy bien ¿ese cómo se llama ese platillo? buenísimo es un taco ¿así se llama? buenísimo buenísimo usted puede llegar a la audiencia y pedir déme un buenísimo o dos órdenes buenísimos sí, es un taco muy bien así se llama así debe de estar sí muy bien recomendado ¿y qué más? sí y este le estamos manejando ahorita ese diciembre menús por paquetes pueden preguntar también pero aquí con la encargada paquetes por diciembre tenemos también claro ah, muy bien y este también manejamos nuestro montajete de yajo que es de la casa camarones yajos que son son flameados con mezcal los camarones también son de buena calidad tenemos camarones pulpo a la diabla y camarones a la diabla muy buenos la verdad muy bien sí bueno pues entonces todo lo que tiene que ver con la especialidad de por supuesto en el marisco y combinado con buenas bebidas por ejemplo esta bebida que tenemos aquí en la mesa ¿cómo se llama? se llama tintán Jessica ¿de qué consiste? ¿cuáles son sus ingredientes? ¿tienes los ingredientes? no esa la hizo el bartender Adrián Hernández muy bien a quien pues ya también tenemos el gusto de conocer pero también entonces hay bebidas exclusivas y especiales aquí en yajo de aquí en la casa también muy bien ¿qué hay que hacer en todo caso para no solamente venir y reservar sino también pues a lo mejor también para hacer un pedido ahora en las fiestas decembrinas? sí claro pueden reservar al número 1561-763 y ahí se pueden comunicar con la encargada manejamos diferentes tipos de paquetes básicos hasta el más alto bien nada más es cuestión de preguntar y ahí usted sabrá en qué consisten estos paquetes y entiendo que también para cuántas personas ¿no? sí, correcto muy bien pues la especialidad es el marisco hay para todos una paella pues sí se antoja en cualquier día de la semana ¿no? y si es fin de semana pues más aún ¿verdad? claro que sí bien ¿algún número telefónico? sí, claro el 1561-763 a ver otra vez 1561-763 así así como suena sí bien 1561-763 es el número de yajos para que usted se comunique pueda platicar con ellos y bueno además le conozca más de su carta y de su gastronomía Jessica Francisco es una de las anfitrionas y por supuesto pues un equipo que siempre le va a atender muy bien bueno tiene algunas pantallas también por si algún día pues hay algún evento ¿no? de interés para todos bueno también podrás disfrutar ¿verdad? además de un buen servicio Jessica nuevamente muchas gracias no nos despedimos ¿verdad? vamos a estar aquí un buen rato gracias gracias Jessica no te vayas acompáñame Jessica Francisco es anfitriona también encargada de este restaurante de mariscos yajos aquí en Costa Azul una pausa y regresamos no se vayan me acompaña aquí Luis Eduardo Guatemala Bailón él es chef chef de yajos aquí en este restaurante me da gusto saludarte chef gracias por recibirnos bienvenido igualmente es un gusto atenderlos y recibirlos con amabilidad acércate un poquito más el micrófono acércate un poquito más el micrófono oye la especialidad bueno huele riquísimo así es y está habiendo la carta de las especialidades ¿cuáles son las recomendaciones más importantes de yajos? yajos es un nuevo concepto de marisquería en la cual contamos con diversidad de platillos que ahorita las especialidades lo que manejamos es una rica sopa de piedra esta sopa es a base de piedras calientes contamos también con el molcajete y ajos los camarones roquempeller que son unos camarones rellenos de queso crema envueltos en cocino que son muy recomendables y lo que son los fines de semana contamos con lo que es la rica paella y lo que es el pescado a la talla esto que tenemos vamos huele muy rico apenas si lo pusiste a la mesa para decorarlo pero pues ya uno ya le trae ganas a ver platicanos de estas especialidades este es un nuevo platillo que estamos manejando que se llaman camarones al chingadazo estos son unos camarones hechos con la salsa de la casa acompañado de una ensalada mixta y una reducción de betabel pues imagínense así fueron hechos imagínense que que le dedicaran más tiempo la verdad huelen muy rico y como para un platillo fuerte o incluso para la botana para la entradita se recomienda más para un plato fuerte pero ya como usan ya lo podrá usted compartir yo creo que incluso difícilmente se podrá evitar que se pongan dos o tres platillos y disfrutarlos degustarlos otra recomendación chef contamos también con lo que son los tacos de entrada que es un taco buenísimo es un taco súper recomendado que nos han estado pidiendo mucho tiene aproximadamente un mes que salió ese taco es un taco que es a base de camarón a base de pulpo y lleva una base de tortilla de maíz morado pues ahí está yo creo que son especialidades que vale la pena que usted venga y pruebe además de las bebidas que siempre van combinadas con una muy buena bebida estaba viendo las bebidas mire hay cocteles artesanales quiere probar el mauricio garcés pues lo puede probar con gin limón pepino zarzamora y jarabe también está el tintan y el loco valdés e incluso usted verá imágenes del lugar decorados con pues sí con imágenes con caricaturas de estos destacados artistas de la época de oro del cine mexicano me gustaría Luis que compartieras con la audiencia el lugar donde nos encontramos ubicados y el número telefónico ok nosotros nos mantenemos ubicados en la calle Horacio Nelson 3206 fraccionamiento costa azul nuestros números telefónicos es 15 61 76 3 lo vuelvo a repetir 15 61 763 en la cual las vamos a estar atendiendo de 11 y media a 8 de la noche es esta avenida que se encuentra a espaldas del baby o que este crucero viene usted en la costera es la que se encuentra incluso la CFE adelantito de la Comisión Federal de Electricidad aquí nos encontramos me da gusto saludarte Luis Eduardo felicidades todo huele muy bien y ni modo vamos a tener que probar estos camarones al chingadaso al chingadaso o con calmita pero los probamos ¿no? como gusto gracias Luis Eduardo gracias por acompañarnos ¡Gracias!